No es nada extraño que uno se quiera enamorar No es nada extraño que otro prefiera flortear Así te veo con otro chico tontear No es nada extraño que yo sienta ganar No es nada extraño que tú te quieras divertir Pero lamento que no te sepas definir Si tú pretendes que alguien te quiera de verdad No olvides que hace falta reciprocidad Y fíjate muy bien Si tú amas alguna vez Porque ya verás lo que sufrirás Cuando se burle de tu amor No es nada extraño que yo me tenga que enojar No es nada extraño que no lo pueda remediar Más cuando pienso que solo finges tu actitud No es nada extraño que mi gran amor lo seas tú No es nada extraño que yo me tenga que enojar No es nada extraño que yo me tenga que enojar